La organización me ha pedido una reflexión sobre, me han lanzado esta provocación, si la tecnología es la respuesta correcta a la pregunta, voy a hacer algo un poco raro para contestar esto, espero que os parezca interesante. Últimamente me ha dado por pensar que esto de la información es como un gas, un gas tiende a expandirse por tanto espacio como tenga, de la misma manera que el agua tiende a bajar tanto como pueda y busca el camino más rápido para bajar lo máximo posible. Creo que la información, si fuera una fuerza o un ser, la información busca siempre la manera de ser propagada al máximo de gente posible. Al principio la transmisión de información se hacía de manera oral y descubrimos la escritura y la escritura nos permitía difundir la información a mucha más gente. Cada vez que aparece una nueva manera de difundir la información, se organiza una estructura de poder a su alrededor. Cuando la información pasa a ser escrita, los escribas son un instrumento de poder. Cada vez que hay un sistema de información aparece un sistema de poder. Alrededor de la escritura se organizaron sistemas de poder. Cuando aparece un sistema de poder alrededor de un sistema de información, alguien idea un nuevo sistema de información y lo que hace es atacar a un sistema de poder. Estudié historia, con lo cual no me acuséis ahora de hacer una versión demasiado simple de lo que intento transmitir, pero yo creo que la imprenta acaba con la edad media. La imprenta cambia una lógica de sistemas de transmisión de información y altera unos sistemas de poder que se habían construido alrededor de esto. Primera idea que me interesa. Alrededor de los métodos y de las tecnologías de sistemas de información se construyen sistemas de poder. Sois conscientes, a la prensa se la llama quinto poder. Alrededor de los sistemas de transmisión de información se construyen sistemas de poder. Segunda idea. ¿Cómo es el proceso de generar información? Históricamente, un escritor es una persona que hace un proceso íntimo e introspectivo para generar un conocimiento. Emile Bronté, escribiendo cumbres borrascosas, uno se la imagina escribiendo en un escritorio con su lápiz, sola, mirando a lo máximo por una ventana, imagino que un campo verde con árboles. Dicen los que saben de literatura, que no soy yo, que la literatura moderna empieza con Joyce. Y que Joyce es el primero que dice, para escribir de Dublín hay que bajar a Dublín. Para escribir sobre Dublín hay que pisar la calle de Dublín, hay que hablar con los dublineses, hay que ir y meterse en harina y participar. Y la manera actual de generar conocimiento ya no es un acto solitario, sino que la mejor manera de generar conocimiento es un acto comunitario. Se trata de compartir, de conversar, de pertenecer, de bajar, de hablar, de estar donde hay que estar para poder hablar de lo que está pasando. La primera reflexión era más bien de historia, la segunda es más bien de literatura, vamos a por la tercera. ¿Cuál es nuestra relación con el acceso a la información? Barcelona. Se lee claramente que esta ciudad hubo un tiempo en que creyó que tenía que cerrarse tras una muralla para estar protegida. Dentro protección, fuera riesgo, fuera peligro, fuera incertidumbre. Llega un momento en que la ciudad decide que para poder crecer, para poder progresar, tiene que romper la muralla y abrirse al exterior. Llega un momento en que no estar abierto al exterior es el verdadero riesgo y que el motor de desarrollo es tirar las murallas, dejar de estar encerrado y abrirse hacia el exterior. Y cuando abre, pues hace la eixampla y organiza el espacio y hace lo que puede. La ciudad se cierra para protegerse y llega a un punto en que decide abrirse para poder sobrevivir y poder sobreexistir. Esto es una colonia textil. Sabéis que en Cataluña hay una fuerte tradición industrial alrededor del textil. Cuando arranca el socialismo ilustrado, Rosa de Luxemburgo, etc., el empresario decide que tener la fábrica en la ciudad es un riesgo. Y es un riesgo porque la masa laboral, los empleados, están en contacto con ideas muy locas, sindicalistas, y que le meten en un lío. Y el empresario decide cerrar su organización y se la lleva al monte. Y en el monte monta la fábrica, las casas de los empleados, las escuelas, la iglesia y una piscinita para el domingo. Y los encierra en una burbuja y los aísla del ruido del exterior porque el ruido del exterior es malo y es peligroso. Hay un día en que este empresario, rico él, plenipotenciario de un pequeño imperio, me lo imagino cenando en casa en una mesa alargada con candelabros y su esposa mirándolo o no. Y él diciendo, cariño, tengo que abrir la fábrica. Tengo que cerrar esta burbuja y volver a llevar la fábrica a la ciudad. Porque es en la ciudad donde hay el flujo de ideas y de conocimientos, de talento y de profesionales, de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas y de nuevos oficiales y de nuevos oficios que necesito para que esta empresa tire adelante. Y cierra su burbuja y vuelve a abrir la empresa. Igual que hicieron las ciudades. Llega un punto en que te encierras para protegerte, pero llega un punto en que para ser competitivo y poder avanzar tienes que abrirte. Y estar expuesto al espacio exterior tiene riesgos, quizás sí, pero sobre todo es motor de crecimiento y de acceso al conocimiento. Esto es un apéndice que no he podido evitar llevarlo. Si te lo miras así, estamos enviando a los niños a unas escuelas. Esto es tecnología del siglo XVIII. Es decir, tengo que llevar a mi niño a un sitio donde le den acceso al conocimiento. ¡Ah, perfecto! Lo vamos a encerrar en un edificio durante nueve años con un grupo de 25 niños, siempre los mismos, con un claustro de 10 profesores muy majos, ellos siempre los mismos. No vamos bien. Es decir, las dinámicas del conocimiento ya no es lo voy a encerrar y ahí lo voy a desarrollar. Es abrir, abrir, abrir. Los sistemas de transmisión del conocimiento cada vez son más abiertos. Los sistemas de las ciudades y de las empresas son cada vez más abiertos. Los escritores incluso dejan ese espacio onanista para bajar a tener... Las escuelas va al revés. Vale, ya sigo. Sobre nuestra relación con la tecnología. Paula Sibila me interesa mucho. Y es la respuesta a la pregunta que me habéis hecho, pero he hecho todo este circunloquio para intentar argumentarlo. Paula Sibila, adapto a mis palabras lo que he entendido que ella explica, cada sociedad elige su tecnología. Ese determinismo que a veces expresamos de no sé dónde iremos a parar, los niños se están moviendo tontos con los ordenadores, como si la tecnología tuviera un plan y nosotros fuéramos sus víctimas, en absoluto de acuerdo. Cada sociedad elige sus tecnologías. De las 10, 12, 15, 20 cosas emergentes que hay, cada sociedad elige cuál es potencia y cuál es apropia. Tenemos la tecnología que queremos. Y si tenemos esta tecnología encima de la mesa hoy, es porque nosotros como sociedad queríamos estar conectados, queríamos poder difundir la información y el conocimiento sin intermediarios, queríamos estar en permanente contacto, queríamos poder interactuar en tiempo real, queríamos, queríamos, queríamos. Somos nodos de conocimiento y necesitamos vertebrarnos y nos hemos dotado y hemos desarrollado la tecnología que queríamos. Si esta es la tecnología cual era la pregunta, pues queríamos ser más sociales, queríamos desintermediarnos, queríamos empoderarnos. Y ese es el momento en el que estamos. Somos los protagonistas y los autores de la tecnología que tenemos encima de la mesa. Y si hablamos de economía colaborativa es por la misma razón. Esta sociedad quería unas cosas y se está armando de los instrumentos y los mecanismos para conseguirlas. A la luz de esto leo nuevos modelos de economía, pero también leo nuevos modelos de política y también leo nuevos modelos de relaciones sociales y lo que queráis. Queríamos una cosa y nos estamos dotando de ella. No somos víctimas de la tecnología, somos autores de la tecnología. Las ciudades abrieron, las empresas abrieron y nosotros necesitábamos hacer lo mismo. Y necesitábamos dotarnos de una tecnología que nos empoderara a nosotros sin intermediarios para poder hacer estas cosas. Esto es una Taneu de fabricación, los famosos FabLab del MIT, que aquí en Barcelona son servicios públicos. Y son infraestructuras, como conocéis perfectamente, que la gente, los makers, vienen y hacen. Queríamos una tecnología que nos empoderara a cada uno de nosotros y que nos ayudara a vertebrarnos y a organizarnos y eso hacemos. Con tecnología y también con maneras de hacer y maneras de organizarnos como WeShare y en general el concepto de la economía colaborativa demuestra. Y gracias a esto vamos a cambiar las cosas. Porque cuando tú recuperas el control de los flujos de información, lo que haces es un cambio en las estructuras de poder. Y ahora las estructuras de poder son otras, y no me refiero a las alcaldías, sino que me refiero a que nuestra relación con el poder ha cambiado. No nos fiamos de nadie. Qué pasa con las marcas, qué pasa con los bancos, qué pasa con la administración, todos son profundamente sospechosos y nos tenemos que autoorganizar. Y para organizarnos nuestra fuerza es el acceso a la información y poner esa información disponible. El acceso al catálogo, al inventario, como decía Javi, y hacerlo disponible, a empoderarnos todos. Todo cambiará, entre otras cosas, porque tenemos a un soldado que detecta información y la comparte y tenemos a una valiente que la eleva a público. Los sistemas de poder cambian porque tenemos a Simona Levy y tenemos al soldado Manning. Y hay muchas Simona Levy y hay muchos soldados Manning. Aunque encierren a Julian Assange en la Embajada de Ecuador durante cuatro años, no pasa nada. Tenemos por fin la tecnología que queríamos. Si la tecnología es la pregunta, ¿cuál era la respuesta? Queríamos empoderarnos y nos estamos dotando de los instrumentos necesarios para hacerlo. Espero que os haya parecido interesante y muchísimas gracias. ¡Gracias!